Pensaba que igual era para liberarlos, pero no ¡Adiós! ¡What the fuck! ¿Qué te ha pasado? Me ha venido toda loca, tío Muy buenas a todos, niños y niñas Bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 Y aquí continuamos este nuevo Harry Potter años 1 a 4 En el tercer año ya De aprendizaje En la escuela de magia Y aquí seguimos justo donde lo dejamos en el vídeo anterior Después de aquella guerra de bolas Contra Draco Malfoy Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí Vale, acabamos de mover la escoba Ahí colocamos el letrero en su sitio Vale, aquí está este letrero de se busca Que se indica Que... ¿Por qué me pongo...? ¿Por qué se pone como rojo, tío? ¿Harry? Ah, porque está bajo de vida, vale, vale, vale Que se indica que se está buscando a ese personaje Que si no me equivoco Es el padrino de Harry Si no recuerdo mal Vale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí Espérate Podemos deshacer la bola de nieve Tío, puta perspectiva, de verdad Puta perspectiva Espera, no Si lo monto, si lo subo A ver, si lo pongo aquí encima ¿Me dejáis, por favor? Vale Ah, no, pero se va para abajo, tío El dragón Es un dragón enjaulado, tío Y luego se ha puesto ahí Y se ha ido para abajo Es que lo que quería intentar Era deshacer la bola de nieve Pero no nos deja Así que nada, vamos a seguir nosotros a nuestro rollo Por aquí destrozándolo todo Como es costumbre En los juegos de Lego Y como es costumbre De... De... De Harry Potter De nuestro amigo Harry Vale Poción de superfuerza Arbolitos Gente haciendo... Oh, Dios Cada árbol hace una cosa Ah, no, salen volando todos, tío Pero este no Este no Este también No Hostia, tú Alguno se vuelve loco Jodemos el muñeco de nieve Este también sale volando Y se queda boca abajo Qué chulo, tío Vale ¿Y qué podemos construir aquí? Otro muñeco de nieve Pero nada Deshacemos O sea, rehacemos lo que está Lo que hemos destrozado Ya no podemos romperlo Ni golpearlo Parece ser Pues nada Aquí puedo venir No Esa bolsa quedaba ahí boca abajo Pues me parece bien Escoba A ver, a ver, a ver Vale Les... Eh... A los... A los que están metidos en la bola Les estamos dando escobas Faltaría uno Que es el que está aquí Pero ¿Dónde hay otra escoba? Si es que es... Hostias, aquí ¿Tú me sirves? Yo creo que tú me vas a servir, eh Sí, señor Tú me sirves Sí, señor Ahí está Perfecto Perfectísimo Vale Y nada Lo hemos movido Entonces ahora tenemos que entrar ahí Además con una flecha En forma de... De monedas Nos lo indica Pero antes de entrar Yo lo que quiero es Tenemos que haber volado con la escoba, tío Porque hay monedas por aquí arriba Que no sé si de otra forma Vamos a poder cogerlas Puede que no, eh Muñecos de nieve Vale Alumno salvado Vale Este árbol lo hacemos salir Este también Vale Había que haber volado con la escoba, tío Lo más... Lo más que... En cuanto he visto la escoba He pensado que tenía que ser para eso Y además nos han aparecido unas monedas Que nos llevaban hasta ahí Así que... He ido de cabeza, tío Sin pensármelo Las cabezas reducidas Vale Si nos bloquean el paso Nos ponemos la capa de invisibilidad Y accedemos Qué mal rollo, ¿no? Vale Ese es Sirius Black Vale Nivel completado Juego libre desbloqueado Vamos a continuar Vale Escudo de la casa Así que hemos conseguido alguna pieza Esto lo pasamos Total de piezas Alumno en peligro Pues si no me equivoco Hemos liberado a dos Porque uno lo acabamos de liberar ahora Que era una chica Si no me equivoco Bueno, igual nos lo pone en genérico El personaje Pero vamos Ladrillos dorados Y continuar historia Vamos a ver qué Qué acontece En lo que nos espera a continuación Vale Estamos de nuevo En el castillo de Hogwarts Vamos a seguir Sin más dilación A nuestro amigo el fantasma Que nos va guiando Por todo el castillo de Hogwarts Tenemos que ir por aquí Y atravesar Este arco Vale Y vamos hacia la derecha Tasca Ahora mola Porque tenemos ya muchos más hechizos Tenemos más cosas para poder hacer Hay cosas que si se nos han quedado atrás En algún momento Pues ahora podemos Ahora podemos retomarlas Por así decirlo Vale Aquí hay algo Vale Un segundito Vamos a venir con Ron Nos equipamos Este Hechizo Donde lo tenemos Aquí Vale Vencemos a nuestros miedos Si se muere la araña De una santa vez Si es que quiere Vale Y aquí nos facilitan algo Con lo que Vale Tiene toda la pinta De que con esto Vamos a abrir Esta puerta Tiene pinta Vale Y aquí hay una poción Multijugos Si Poción multijugos Pues vamos a investigar aquí Vamos a investigar A ver si podemos Si venga Lo único que no se Si nos servirá Para algo El hecho de venir así Caracterizados De Hufflepuff Si no recuerdo mal Aquí no podemos Ah si Podemos entrar Vale Dame moneditas Tu tienes moneditas Para mi Que lo se yo Que lo se yo Vale A este lo hemos liberado Adios No sale Tío Se queda ahí Eso si Nos da un puñado De monedas Cada vez que lo Abrimos Vale Más monedas Pero no son No son magos Atrapados Vale Un fantasma Pensaba que igual Era para liberarlos Pero no Adios What the fuck Que te ha pasado Ha venido toda loca Tío Ha venido toda loca Se ha caído por las escaleras Y esto No tío Pues ser de Hufflepuff No nos sirve Para nada Así que Como que Como que Nos vamos Dame monedas Banderín O banderolas Si quedan todas las monedas A tomar por culo Tío Para abajo Pues nada Gente Pues aquí Como que nada Por lo menos Por esa puerta No podemos acceder Entrar Hemos entrado Hemos venido hasta aquí Que eso ya ha servido de mucho Vale Mira Un telescopio Penelope Clearwater Desbloqueado Genial Vale Estas monedas para mi Podemos usar o hacer algo No Bueno pues nos vamos a ir Vamos a seguir con la historia principal Ya volveremos aquí en otro momento Si es de recibo Vamos a ir con Harry Que de momento Vamos a continuar con la historia Tenemos que ir por aquí Hola señora del cuadro Siempre hace lo mismo tío Está cantando Pega un berrido Rompe la copa Y se abre el cuadro Vale Este si no me equivoco Es el mapa El plano En el que vemos Donde están Otras personas Sustito Vale Vale se van a investigar por su cuenta Travesura realizada A tomar por culo Vale Tenemos que joder 5 armaduras Me parece bien Buen negocio Vamos a equiparnos el Wingardum Como siempre Voy a disparar también Como siempre A las telarañas Y ahí arriba Podemos usar lumos Si podemos usar lumos Y el tema es Que aquí hay unas cerraduras Que tenemos que abrir Una es la que acabamos de colocar Y otra pues tiene que estar Por aquí cerca Evidentemente No puede estar muy lejos Venga vamos a hacer brotar las flores Y esto Este armario Vale 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 y la destrozo Si Y nos da la otra llave Vale La luz de ahí arriba Y aquí conseguimos Eh No La llave tío La llave Hostia tú A ver Vaya puntería eh Harry Ostras Hostia tío es que es Hostia tío ¿Quieres? Tío pero que no cuesta Pero porque ¿Veis lo que os digo a veces tío Con lo de la Tío Pero porque no la mete Es que tiene que entrar sola A veces detecta super mal Realmente mal Vale Tenemos que abrir entre los dos Correcto Vale Este pupitre no lo hemos disparado Bueno disparado Quien dice disparar Dice lanzar un hechizo Vale Estamos siguiendo a este individuo Otra armadura Dos de cinco Vale Más monedas ¿Y esto tío? Vale Había que disparar En concreto Al jarrón Que había ¿No? Hostia podemos destrozarlo todo Ahora la columna también Me parece guay Muy divertido Si señor Mola mucho ir destrozando cosas Por todo Hogwarts Vale Tenemos que seguir A ese personajillo Vale Otra armadura A ver Zasca Zasca A ver si le doy A ver si le doy a la armadura también No Si Si le doy Pues aquí vamos a dar al mueble que tenía delante Venga Dispara todo Dispara 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 Vale Por aquí Vale Genial Genial Aquí con todo Vamos a por las luces Vamos a por la columna Los jarrones Las telarañas Por supuesto No se va a quedar ninguna Activamos la radio Vale En esta ocasión No nos cuenta como En otra ocasión Si nos contaba Había que activar tres Me parece Mira el esqueleto Bailón Mira como baila el esqueleto Mira que majo Vale Nosotros a lo nuestro Nos han mandado callar Como mola Nos han mandado callar Tío Somos Ven aquí Ron A ver Venga Baila para mi araña Baila para mi Venga Toma por saco Vale Aquí Que nos dará Tío Nos da algo No nos da nada Tío Pero dentro del armario Vale Aquí tenemos que conseguir Una poción de fuerza Vale Dispara ahí arriba Tío Ahí A la banderola Genial Banderola Banderín O como queráis llamarlo Me da exactamente Igual Hostia tú Que asusto Mardo Hija de perra Puto bicho Vale Ala Cuatro de cinco Y yo creo que La quinta Estará por aquí Vale Y como podemos Que te puedo hacer A ti bonita Como podemos Derrotar a la planta Si es que hay Alguna forma Claro Vale Aquí está La quinta armadura Nos da Una parte Del escudo Un fragmento Del escudo Genial Ya tenemos Una parte De la poción Tenemos concretamente El colmillo Es como un colmillo De serpiente O algo así Yo creo que La planta Nos tiene que dar Una parte Tío Vale Espera Antes de nada A por el duendecillo Vale Y ahora con esto Golpearemos a la planta O alguna movida rara Eso es Y aquí conseguimos El diente De la planta Carnívora Metelo dentro Tío Pero porque Detecta Tan mal A veces Me saca De quicio Solo nos queda El brazo De esqueleto Vale Por aquí Nada Aquí no podemos Hacer más Aquí tiene que Venir Hermión Vale 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 Y con esto Que tenemos Que hacer Concretamente Tío Vale Aquí en el centro Vale Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vale 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 Sí Pues Jugando con la perspectiva Es cojonudo Espera A ver Si me lo deja Primero verde sería Ostras pedrín tío Ya estamos ¿Ves? Hostia Es que Joder Siempre Coge el Que no Que quiero coger el verde tío Ahí Ahora el rojo Y luego el azul No Sí Y me coge el verde tío Es que es El tema de la De perspectiva De perspectiva Y demás Esto es una puta mierda tío Y la detección De ciertas cosas Es una mierda Pinchada en un palo Vamos Vale Y aquí tiene que estar La última pieza Porque si no Cuidado Hostia Pues no Ah bueno Aquí hay un esqueleto Dame tu brazo Dame tu brazo Sí señor Esto es Vale Ya lo tenemos Creamos la poción Echamos un traguito Y ahora tenemos que mover Tirar de la palanca De abajo Que por cierto Yo estaba a lo mío O sea No me había dado cuenta De claro Para qué necesitamos Usar la poción Hostia Ron como se pone Chaval Haciendo flexiones Como un loco Claro Pues hace falta La poción Para tirar de aquí Y ahí aparece Esto Y esto hay que ponerlo A la izquierda Vale Y se abrirá la puerta Evidentemente Vale De esto no podemos Hacer nada todavía Continuamos Vale Y ahora A la banderola En los libros No podemos hacerles nada Pues parece que no Vale Voy a disparar A las telarañas Una Dos Tres A saco Venga Pam 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 Vale Pues no damos a ninguna Cojonudo Cambia de hechizo Venga Quiero que golpes A la telaraña Si no es mucho pedir Se agradece Vale Y esa Genial Vale Aquí tenemos que venir Con Harry Concretamente Nos quedamos sin todas Esas monedas Que le den por saco Vale La farola Encendida Aquí usamos lumos Aquí brota un arbusto Y esto Excavará justo Donde está Eso es Excava ahí Y Ah bueno Pero solo es para esto Me encanta Cuando hacemos Aparecer algo Para luego Reventarlo Sabes Como acabamos De hacer ahora Es que es Grandísimo Es grandísimo No podemos darle No O sea Podemos hacer brotar Esto otra vez En serio Para romperlo Bueno Es lo que comentaba Es que tío Hay veces que es Es de traca Fuera de ahí Vale Tenemos que meter Esto Un muslito De pollo Y Y una araña roja Que está En este lado De la pared Vale A ver que conseguimos Rompiendo esto Si es que conseguimos algo Vale Aquí hay que construir algo Vale Construimos una válvula Y con esta válvula Que conseguimos Que salga agua De la fuente Y entiendo igual Entonces subimos O alguna movida así Vale Sale agua De la fuente Vale Y sale ahí Unas enredaderas Y la fuente Se va a tomar Por culo Cojonudo Vamos a ir con Harry Que me apetece ir con él Podemos subir por aquí Equipua Genial Vale Este es el gato Del conserje El puñetero gato Del puñetero conserje Dale a la telaraña Tío Quiero darle a la telaraña Ahí Sería la primera telaraña A la que no le doy Tío No las puedo dejar vivas No las puedo dejar vivas Soy así Esto no podemos hacer nada Ahí está el muslo de pollo ¡Mierda! Que nos ve Que nos ve Que nos ve Me cogió tío Me cogió Me cogió Vale Cogemos esto ¿Y esto tío? Hostia Tenemos que venir los dos ¿Eh? Tenemos que venir los dos Creo que hay que hacerlo Los dos a la vez Creo que tenemos que hacerlo Los dos a la vez Calla puñetero gato Tío Vale Muslito de pollo Y solo nos quedaría La araña Vamos a ver si conseguimos Que Es que no me acuerdo Como se llamaba Tío Suelta a mi amigo Tío Suelta a mi amigo Harry Suelta a mi amigo Harry No puedo cambiar De personaje De hecho Es que eso creo que Lo tenemos que hacer A la vez Tío Hostia tío Por fin me suelta Macho Ya era hora Ya era hora Ven para aquí Puto conserje Vete a la mierda Ven Harry Ahí 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 Vale Tío No fastidies Joder Maldito Conserjucho Quiere soltar A mi amigo Tío Que cabrón Tío Es que esto Tenemos que hacerlo Los dos a la vez Pero es que Tampoco es exactamente Que hay que hacer Tío Porque lo hemos dejado Ahí caer Pero Vale Había una Fred Hershey Había una ficha Escondida Tío No la había visto Antes Cuando hemos entrado Con Ron Vamos a ir A por la araña Que es lo único Que nos queda El único ingrediente Que nos falta Vale Aquí puedo bajar Si Hostia ¿Y ahora? What? Ah vale Espera Que todavía aquí podemos Hablar Parcel Con la serpiente Esta Vale Aquí conseguiremos Lo que nos falta Entiendo Para construir Para terminar De edificar El El Esa especie De saliente Balcón Vale Ahora si Ahora si Podemos ir A por la araña Ahora si Genial Pues vamos a poner ya Con cuidadito De no caerse Con cuidadito De no caerse Vale Ahora el tema es Como subo Puedo subir Hostia tío Hostia como subo Tío Que no llego A ver Súbete al borde Ah vale Ostras Tío pues Si no ponen el saliente Ese no llegas Ni de palo Vale Nos tomamos La poción Vale Vale Y esto Ahora Oye Por cierto Ron Piensa Volver Algún día O Vale Nos hemos Vale Ahora mismo Somos invisibles A ver Ahora si Podemos vacilarle Al conserje Para que no nos ve Vale Suelta a mi amigo Tío Suelta a mi amigo Es que no podemos darle Tío Que puñetas Hostia tío Es que no lo suelta Macho Es que no lo suelta Puto gato Vale Yo soy invisible A mi no me puede ver Ahora Vámonos Ron Ron Hostia tío Que pesado Y que cansino Macho El puñetero conserje Ah vale Encima se me ha pasado el efecto Cojonudo Vamos a hacernos invisibles Los dos A ver si podemos Se hace invisible Harry Y Se hace invisible Ron A ver si así podemos Activar Eso entre los dos Vamos No perdamos tiempo Que Que el efecto de la poción Joder macho Y se me queda ahí Trabado O sea lo que nunca tío Lo que nunca Sabes Lo que nunca Cuando más prisa hay De verdad Y me caigo No me lo creo De verdad No me lo creo Vale Ahora si Por fin Por fin Por fin Aleluya Vale Aquí Me molan Las velas Estas En forma De 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 espina Dorsal Mola muchísimo Vale Moneditas Moneditas Esto Vale Monedas Este cabrón Del cuadro Tiene un Un fragmento De escudo Claro Pero hay que venir Como alguien De Slytherin Entonces Porque es de Slytherin Y claro Nosotros pues como que no Y encima Ya no es que seamos De De Gryffindor Es que vamos en pijama Por todo Hogwarts O sea que Difícilmente Vamos a conseguir algo Vale Más monedas Vale Aquí nos dan algo Aquí nos dan algo Pero por qué no me lo marca Para construir En serio Tío No puede ser Tío Me tienes que dar Algo fastidio No me lo marca Como para Que podamos Hacer algo A ver Voy a coger a Harry Hola Oye tío Aquí Hay algo raro Aquí hay algo Rarísimo O esto Se ha bugueado Porque yo creo Que con esto Igual teníamos Ahora tío Hostia tío Joder Que mal detecta A veces las cosas Tío Es exageradísimo Con esto Ayudaremos Al hombre del cuadro Ah no 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 O si Si Tiene la llave Tiene la llave Vale Ya es nuestra Vale Entiendo que ahora Podemos entrar Ya estamos Tío Joder Con la detección Macho Detéctame Ahí Tiene que estar La flechita en azul Si no No lo hace Super Tikis Mikis Vale Secuencia Puñetero Snape Puñetero Snape Vale Nivel Completado Juego libre Desbloqueado Y aquí lo vamos a dejar Fred Jersey Desbloqueado Como he conseguido Un fragmento Si Uno Solamente uno Y había uno ahí Que solo podíamos conseguir Si éramos de De Slytherin Vale Mago auténtico Total de piezas A casco porro Vale Ladrillos dorados Conseguimos uno Uno Pensaba que era alguno más Bueno pues lo vamos a dejar aquí Como digo Dejamos este emocionante tercer año Que está la verdad Está siendo de los más emocionantes Para mí era el mejor libro Y la mejor de las películas Así que nada Lo dejamos aquí Y seguimos con Lego Harry Potter En el próximo vídeo Gracias por estar al otro lado